Llega el acto. ¿Qué se siente al estar dentro del curso? Pues cuando te dan el acto, nosotros en nuestro caso pasamos unas convivencias. Posterior a las pruebas físicas, directamente pasamos unos 4 o 5 días de convivencias ahí en la unidad, donde hubo también algunos descartes y demás, y ahí ya, después de las convivencias, ya nos citaron para lo que es el curso. Y ahí es donde ya te das cuenta de que, madre mía, que me han cogido, ¿sabes? Como se suele decir. Madre mía, que me han cogido y ahora ahí es cuando ya piensas, vale, lo he estado dando todo, y ahora pues seguir dándolo todo, aprendiendo y sobre todo aprendiendo y que pase el tiempo y que termine el curso. Eso es lo que piensas en ese momento. Pero bueno, más que nada satisfacción de haber conseguido pasar el proceso selectivo. O sea, por lo que hemos entendido, una vez que tú tienes tu acto, ya no te marchas, te quedas allí en la jornada de convivencia y si la superas, empiezas el curso. Eso fue cuando yo me presenté. Ahora creo que ese pequeño periodo ese ya no existe. Ya no existe. No. O sea, empieza el curso. Cuando acceden, lo que no sé si aciencia cierta ahora actualmente, si les dan algunos días o simplemente ya empieza el curso o termina las pruebas. Pero vamos, que empieza el curso directamente, después de lo que es el proceso de la física, psicotécnica y la entrevista personal. ¿Cómo se desarrolla ese curso? ¿Cómo es a nivel de intensidad? ¿Va de más a menos, de menos a más? Pues la verdad que, a ver, si lo ves a posteriori, da la sensación de un menos a más. Pero tampoco es así porque la intensidad se mantiene durante todo el curso. El aprendizaje es una formación continua en todos los aspectos. No solo en el tiro ni en técnicas de acción operativa y demás, sino en la propia educación física, la defensa personal y demás. O sea, que estás todo el curso, digamos que estás todo el curso aprendiendo y evolucionando. Lo que sí que está claro es que conforme vas pasando el curso, cada vez eres mejor, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? O sea, tanto en el físico como en el resto de especialidades. Pero claro, digamos que el nivel de exigencia siempre se mantiene hasta el final. Entonces, claro, no hay, por así decirlo, una parte que digas más floja o más fuerte. Sí, digamos que es un ritmo constante. Claro, formación continua y eso a nivel conocimiento o entrenamiento. Y luego a nivel físico, pues tiene su curva, pero es constante también. O sea, es constante en la exigencia, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Es constante en la exigencia. ¿Te sientes durante el curso, esos meses, con la sensación continua de estar observado y examinado y ver a tus compañeros, algunos de ellos que les dan la baja del curso? ¿Esa sensación piensas que el siguiente vas a ser tú? ¿Tú vives con esa sensación continua de, ostras, a ver si el siguiente voy a ser yo? No. Yo, ya te digo, yo en mi caso, no. Porque claro, no te puedes meter en la cabeza de todo. Pero yo en mi caso no porque creo que eso es un error. Porque si continuamente estuvieras pensando, madre mía, que me están viendo, madre mía, que el próximo ese yo, que me van a echar, al final estás más concentrado en que me están mirando y en eso, que lo que es enfrentarte en lo que tienes que hacer y en lo que te mandan. ¿Llegas a evadirte en algún momento de que estás en un proceso selectivo? Sí, date cuenta que el curso es muy largo. No es que te vadas, a ver, no es que pierdas la perspectiva de que continuamente te estés examinando. Esa perspectiva nunca la pierdes, eso lo sabes. Eso lo sabes y cada vez lo vas interiorizando más, ¿me entiendes? Pero sí que es verdad que tienes que dejar eso un poco, un poco no. Eso lo tienes que dejar a un lado y mirar hacia adelante y ser consecuente con todas las instrucciones, con todos los entrenamientos y con todo. O sea, eso exige máxima concentración.